Estoy con Fernando Piotrowski, él es el fundador y director ejecutivo de ALMA. ¿Cómo anda Fernando? Muy bien Diego, muchas gracias. ¿Cuál es la mayor demanda de necesidades que tienen desde ALMA? Mirá, por un lado lo más común y el primer contacto suele ser por información debido al shock del diagnóstico de que la persona le acaban de diagnosticar de leucemia y quiere saber más o menos de qué se trata, dónde está parado. Luego le puede seguir el cómo gestionar el acceso al medicamento. Hay muchas trabas, son medicamentos de alto precio y a veces suele ser muy burocrático el poder acceder a lo mismo. Y otro aspecto importante por lo que nos contactan es por contención emocional y ahí disponemos de un equipo de psico-oncólogos que brindan atención en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos Diego.